Consideramos que va a mejorar en relación al año pasado, la verdad que si hacemos la comparación del año pasado a este año, pues ya como que ahorita la gente ya sabe que hay medidas de precaución y pueden salir con más libertad. El año pasado sí estuvimos desérticos y sí te puedo decir que estamos a un 100% de lo del año pasado ahorita. Gracias por ver el video.